Este lindo segmento que se llama Destino Catar. ¿Cómo estás, Nachito? Bien, Pato, todo bien, todo bien. Por suerte, todo bien. Buen martes para vos y para todo este equipo, gran equipo de Pato a la Mañana, junto con esta nueva sección. Todo esto se va al sorteo. Todo esto lo va a ganar alguien y se lo va a llevar. A ver si lo quiere tomar alguien. Todo esto es lo que se va, toda la parte de cotillón, gentileza de la gente de Chialbo, que siempre acompaña tanto a Canal C como a Canal Juvosport. Mirá, mirá qué lindo. Ahí tenés todo para empezar a meternos en clima de mundial. Sí, está buenazo. Excelente y blanco pintado de la selección argentina. Y hablando de la selección argentina, en realidad, más precisamente hablando de este mundial de Catar, te he traído para hoy, Pato, algo que te va a llamar poderosamente la atención. A ver. Me refiero más precisamente a las cifras, a los montos, el dinero en dólares, que va a repartir en este caso la FIFA en esta Copa del Mundo. No sé si es lógico o no, pero es récord. Va a ser récord otra vez. Claro. Cada mundial se supera. Va a aumentar. Exactamente. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es la guita? En total, en total... Va a repartir... 440 millones de dólares va a ser lo que va a repartir la FIFA. Vale decir que se va a ir repartiendo según la posición que ocupe cada equipo. Tenemos justamente una placa para mostrarte y mostrarla a la gente, mejor dicho. Ahí la tenemos también en pantalla. Y acá la tenemos en grande. El campeón de Qatar, quien levante la Copa del Mundo, se quedará con 42 millones de dólares. Lindo, lindo premio, papá. El subcampeón, 30 millones de dólares. Bien. Tercer puesto. Ese partido, viste que uno dice tercer y cuarto puesto, a nadie le importa, qué sé yo. Bueno, hay una diferencia de 2 millones de dólares entre el tercero y el cuarto. 27 para el tercero y 25 para el cuarto, respectivamente. Entre el quinto y el octavo, estamos hablando de los que lleguen a cuartos de final y no clasifiquen, ganarán 17 millones de dólares, mientras que los que lleguen a octavos de final embolsarán 13 millones de dólares. Y el resto, los que no pasen la fase de grupos, se vuelven a casa con 9 millones de dólares. Bueno, fíjate, si eso reparte, imagínate la que van a recaudar en derechos de televisión, en venta de entradas. Ah, está horrible. La que recauda la... Es terrible, Pato. Y además, tengo un número que lo estaba buscando y se va a repartir, además, 10.000 dólares a cada jugador por día por estar en la Copa del Mundo. Lo máximo que puede ganar un jugador son 370.000 dólares por quedarse toda la Copa del Mundo. Y ese dinero también va para los clubes. En este caso, Talleres lo celebra. ¿Por qué? Porque ayer salió, por ejemplo, la lista de convocados de Gustavo Alfaro y de la selección ecuatoriana. Y está convocado, se confirmó lo que todos creíamos, que es que Alan Franco va a jugar justamente. Y que le dan por cada jugador. A Talleres le dan por día 10.000 dólares de los días que Alan Franco esté en Catar. Si Ecuador avanza, a Talleres le conviene. Claro, si Ecuador queda afuera en la primera ronda, serán 15 días. Exactamente, es correcto. Qué bárbaro, ¿no? Ah, está horrible, está horrible. 440 millones de dólares en total. Bueno, son cifras que realmente no existen, que solamente el negocio del fútbol puede llegar a mover. Es una locura. Es algo que uno no lo imagina. No existe. Bueno, y Argentina, ¿cuánto va a agarrar de esos mil? Y esperemos que sean los 42, ¿no? Los 42. Bueno, escúchame, mañana jugamos un amistoso con Arabia Saudita. Con Emiratos Árabes. Con Emiratos Árabes, que comanda el Vasco Arroa Barretta. Exjugador de Boca, técnico de Boca. Escúchame, ya dijo Scaloni cómo iba a formar Argentina. Hoy hay conferencia de prensa de Leonel Scaloni. Ayer la selección me diste pie justamente para mostrarte imágenes de lo que fue parte del entrenamiento de la jornada de ayer ya en Abu Dhabi. La selección argentina que ya se encuentra con la delegación y el plantel completo. Llegaron los últimos. Estas imágenes de ESPN exclusivas ayer de la práctica. Justamente quienes llegaban en ese momento eran Lautaro Martínez, Pablo Dybala. Los que venían de Italia, digamos. La felicidad de Paulito Dybala, que como bien dijeron que Moni cumple hoy 29 años. La alegría que tenía él de Laguna Larga era inconmesurable. Lo vas a ver a Lautaro saludando y Dybala le mete abrazo, beso a todo el mundo. Saluda. Claro está que sabe y es consciente que estuvo muy pero muy cerquita de quedarse sin ese sueño mundialista. Recordando que ya Pablo formó parte del Mundial de Rusia 2018. Sí, pero no jugó. Jugó poco y nada, exactamente. Muy poquito, muy poquito. Y me parece que ahora llega un momento en donde se siente importante en la Roma, por ejemplo. Pablo, te decía que ya Argentina ayer se movió en Abu Dhabi, un trabajo muy distendido. Proban algunos disparos al arco, algunos trabajos físicos simplemente, como para elongar, para estirar las piernas. Nada, para cansarse. Dice que estaba muy pesado el clima, cerca de 30 grados hacía y que había muchísima humedad. Mañana, como contábamos, a las 12 y media del mediodía va a ser el partido. Hoy seguramente en la conferencia de prensa Scaloni confirme cuál será el equipo. Uno estima que van a jugar en puntitas de EP. Y hablando de eso, vos me contabas recién que el Vasco Arroa Barrena es el técnico de Emiratos Árabes. ¿Qué dijo el argentino? Le pidió a los jugadores, a sus dirigidos, que por favor no lo toquen a Messi. Porque si les llega a pasar algo, no lo van a dejar entrar al país. Ah, ah. Así que me parece muy bien. Yo calculo que el técnico argentino Arroa Barrena le va a decir a sus muchachos, no sé si hablará árabe o no, si no tiene traductor, se jueguen despacio. Sí, sí. Despacio a no pegar. No quiere decir que no corran, es a no pegar. ¿Te acordás, Pato, el famoso caso de este chico Bayron Castillo, el jugador ecuatoriano que tuvo el problema con la ciudadanía, con la nacionalidad colombiana, por el cual Chile quiso entrar al Mundial y demás. Jugó un amistoso Ecuador anti-Iraq hace días atrás, este fin de semana. Le pegaron una patada y le rompieron el tobillo y se pierde el Mundial. Bayron Castillo se pierde el Mundial de Qatar. Como para entender un poco de qué se tratan estos amistosos. Hay mucho enojo con la gente de Irak. La verdad es lamentable. Lamentable y, insisto, lamentable que se sigan jugando partidos. Estamos a cinco días. Cinco días de que arranque la Copa del Mundo y nosotros seguimos viendo jugadores. Hoy, mañana va a haber muchos amistosos. Va a jugar México, va a jugar Polonia, por ejemplo. Rivales de la Argentina. Es algo realmente inexplicable. No, no estoy de acuerdo. Yo tampoco, para nada, para nada. Vos que has visto tantos Mundiales y la verdad de ver esto me parece... Ahora, nunca antes. Llegaban 30 días antes. No estaba Bilardo. 30 días antes llegaban y estaban concentrados y entrenaban. Sí, es una locura. Bueno, para cerrar, Patito, te he traído, hablando de Bilardo, hablando de los Mundiales que ha sido, unas fotos inéditas que en la jornada de ayer, 36 años después de que esto se diera, más de 36 años incluso, se difundieron y se viralizaron en redes sociales. ¿De qué se trata esto? Son imágenes exclusivas de un turista irlandés, Joe O'Connell es su nombre. Fue a ver el partido de la selección argentina contra Inglaterra. El partido histórico de Maradona, el gol de la mano de Dios, el gol del siglo. Ahí estuve yo. Y tenemos justamente para mostrar las imágenes de qué pasó, qué imágenes... Mirá, mirá, mirá. Desde la tribuna, un turista irlandés sacó esas imágenes, Patito. Y nunca salieron a la luz. Esa es justamente la jugada de la mano de Dios. Mirá Maradona festejando cuando terminaba el partido. Claro, el hombre estaba en una posición alta. Estaba en la plantilla. Alta, claro. Sacó con su cámara personal y termina sacando fotones realmente que recién ayer se subieron a redes sociales y hoy por hoy son virales y se han ido dando vueltas por todos, pero todos los portales, sobre todo nacionales. Bueno, igual ahí no se ve que la pelota... No, 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 ahí no bajó. Bueno, ahí te das cuenta, cuestión de milésimas. A mí la pelota no sabe si le pegó en la cabeza, en el hombro. A mí Peter Shilton inventó. Yo no vi la mano. No sé vos, Patito, pero yo no la vi. Claro, claro. Qué barbado, ¿no? Tremendo, tremendo. Son imágenes fantásticas. Incluso hay el famoso Nucaso de Dios cuando la saca el Vasco de la Articuechea, cuando era el empate inglés también. Hubo fotos realmente increíbles, porque fotos de estas, de una toma de este estilo y justo en ese momento no se habían visto nunca. Así que bueno, de un turista, de un hincha irlandés que fue a ver el Mundial termina sacando fotos que quedan para la historia y 36 años después las da a conocer. Bueno, perfecto. Ahí estaba Nachito, querido, con destino Qatar. Ya no falta nada, Nacho. Ya estamos. Estamos a la vuelta de la equina. ¿Cuándo inaugura el Mundial? El domingo 20 a las 11, es la inauguración a la 1 de la tarde. El partido. Es el partido entre Qatar y Ecuador. Perfecto, lo despedimos. Gracias, Nachito. Gracias, lo despedimos así, Nacho. Dale. Nos vamos a catar de la mano de Canal C a la cobertura de un nuevo Mundial de fútbol. Además de la tradicional cobertura deportiva, vamos a poner una mirada bien cordobesa al estilo nuestro, al estilo propio, sobre un país lejano, distinto, encantador. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.